¡Dame, Dios mío! ¡Precioso! ¿Cuándo tengo que decir? Que la muerte encontré Eres una mujer Que me hace feliz No hay duda de todo Mi granidad Es una visión No hay duda de todo Mi granidad Es una visión Yo en diante Como mirco que mi granidad Es una visión No hay duda de todo Mi granidad Es una visión No hay duda de todo Me ponga suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!